Yo creo que la capacidad de expresarte o de escribir buenas letras sobre algún que otro beat depende del artista. He escuchado raps de los 90 que suenan a mierda, que son solo mierda, que son muy poco, que tienen muy poco contenido y que son más contraproducentes que otra cosa. Y he escuchado traps, música de trap, con mensaje y que puede crear el mismo efecto que cualquier otra música. Yo creo que la intención o el tema, la letra que le pongas, la temática que le pongas a la música que hagas, es la que te identifica. No el tipo de base que uses o el ritmo en el que estés metido. Y que los haters se disculpen.